El día 7 por la noche ya le quitaron la boca del ojo, el efecto que el ácido había hecho en su ojo prácticamente ha bajado casi el 70%, ya queda un poquitito, decía el médico que en dos días prácticamente debe desaparecer todo, solamente está la quemadura que tiene en el otro, en la parte izquierda y en los brazos y en estos días le van a hacer otra época de chequeo, pero dicen que no son quemaduras de alto grado, así que le damos gracias al señor, está con mucho ánimo, el piso ya fue muy largo, el día 7 de la grestería, ya prácticamente está bien de su vida. Y luego pues todo está en manos de la policía, nosotros vamos a valorar así más adelante. Hemos estado tranquilos, hemos celebrado la fiesta, nuestra gente creo que ha celebrado con gozo, con alegría, nosotros en la catedral vivimos una experiencia muy hermosa, no habíamos tenido antes de tener toda la jornada de oración de las 6 horas, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, que cumplimos con la procesión y el grito de las 6, una experiencia que valoramos así rapidito después del 7, la miramos positiva y pienso que con más que los próximos años también podamos hacerlo porque fue un ambiente muy, muy bonito de oración y presencia de la gente desde las 10 de la mañana, desde que estaban alrededor de la tarde, ya la gente estaba llegando allí. ¡Gracias!